¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a ver las partes que han participado en este rápidamente, ya que todo repite. La verdad que no es muy complicada. Al principio... La siguiente parte... Vuelve a repetir lo mismo. La tercera parte... Hacemos de dos formas. Y eso repite. La otra forma es... ¿Ok? ¿Qué hacemos acá? La otra forma es... ¿Ok? Eso es todo. Lo siguiente... Vamos al quiebre, que es lo siguiente. Re con bajo en Sol. Con participación de La. Si... Si... Con Si... La otra forma es... Más o menos quedando... La otra forma... La otra forma es... Marcado... La otra forma es... Por lo siguiente... La otra forma es... ¿Vale? Al solo... Ah, le voy a hacer lo mío El final es solamente con el solo de guitarra Terminaría ahí Obvio que se repite dos veces el solo y termina ahí Bueno, eso sería todo, no quiero alargar más el video Ya saben, si les gustó les dan like Comenten si hay alguna duda que no haya quedado claro O haya algo que mejorar O si desean algún tutorial en especial No duden en escribir y comentar Recordarles que tengo una cuenta en Instagram Como Horacio Vargas, por favor, si quieren seguirme Pueden hacerlo Así que hasta la próxima Adiós, bendiciones